Espero que se mejore. Gracias. He vuelto a liberarme del sudario. Mira, no digas eso. ¿Y si te hubiera pasado algo? No pasa nada. No llores. Estoy aquí. No me he ido. ¿Crees que te dejaría sola? Nunca. No soy capaz. No estoy llorando. Dijeron que estabas muerto. Se me encogió el pecho. No podía respirar. Se me cortó el aliento. Porque tú eres mi aliento. Y tú eres mi ángel. Ni ángel de la guarda. Los resultados del TAC son buenos. No hay lesiones cerebrales. Muy bien. Entonces podemos irnos esta noche. Tienes que estar en observación otra noche. No es necesario. Podemos irnos. Tenemos médico en casa. Miran. Ya lo hemos hablado. Reyyan. Aquí me ahogaría. Me moriría de aburrimiento. ¿Por qué te aburrirías? Me quedaré contigo. Puedo leerte. Podemos hablar. También podemos estar en casa. Mi bella esposa. ¿Puedes leerme en nuestra habitación? No. Pasaremos la noche aquí. Y mañana por la mañana volveremos a casa sanos y salvos. Reyyan. Se lo prometí a mi madre. Le dije que le iba a llevar a su hija. Y me siento bien. Ya estamos todos mejor. Se acabó. No intercambiéis miradas. Cuando se acabe este suero, Miran se va de aquí. ¿De acuerdo? Miran. Bienvenido. Mira quién está aquí. Espero que estés mejor. Gracias. Me alegro. Enviaré los resultados a mi profesor de Estambul para estar más tranquilos. Seguro que está bien. Miran, ¿cómo pasó todo? Pasó sin más. Ya hablaremos. Las visitas a los pacientes tienen que ser breves. Que te recuperes pronto. Te acompaño. Gracias. Hasta luego. Gracias por venir. Te acompaño yo. Siéntate. Siéntate.